En Génesis 4.1 habla de que Adán conoció a Eva y este conoció en hebreo es Yadá y este Yadá se utiliza muchísimas veces, cientos de veces en la Biblia para significar conocer, algunas de esas veces para significar conocer de forma sexual. En general se utiliza para hablar de conocer a Dios y este conocer es básicamente desnudarse, dejarse ver dentro, volverse sumamente vulnerable y decir con lo bueno, con lo malo y lo feo aquí estoy, por favor, ámame, conóceme y respétame bien. Y aquí Dios no utiliza las cosas de forma esporádica ni son coincidencias, sino que Dios es muy intencional y entonces cuando Dios habla de que Adán conoció a Eva, está hablando de ese conocer que es íntimo, que es profundo, que es yo me desnudo delante de otra persona y soy íntimamente conocida, pero en eso conlleva un respeto, un acercamiento, una exploración, una diversión y entonces es que me podría pasar una hora solo explicando como este pequeño concepto, pero creo que justo está en eso, muchas veces hemos entendido el sexo o hasta cuando escuchamos sexo es como que casi nos suena a una palabra fea, una de las cosas en psicología hablamos de que las palabras tienen cargas positivas y negativas, cuando tú escuchas ha habido un desastre natural, la palabra desastre tiene una carga negativa que ya te afecta de una forma negativa, como que remueve emociones negativas versus si dices ha habido un fenómeno natural, pues fenómeno es una palabra más neutro, no sabes si ese fenómeno ha sido bueno o malo hasta que no te den más información, entonces hay palabras que llevan carga y los medios los utilizan obviamente para que tú hagas más clics en ciertas cosas que en otras, entonces yo creo que hoy en día nuestra sociedad ha convertido la palabra sexo casi casi en una carga negativa, lastiva, lujuriosa y entonces como cristianos escuchamos la palabra sexo y casi hacemos barrera, casi 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 hacemos barrera y yo creo que esto, esto no es el plan de Dios, el plan de Dios es que la palabra sexo es conocer, es Yadá y cuando escuchamos Yadá, wow, queremos esa intimidad, esa conexión, imagínate realmente ser conocida de una forma íntima de poder ser visto con lo bueno, con lo malo y con lo feo y que aún así te digan te amo, te elijo y ese es el sexo de Dios y por eso lo ha puesto, lo ha guardado en lo que es el marco del matrimonio, porque solo ahí es donde realmente nos podemos desnudar del todo con todos nuestros fallos, con todo nuestro pasado y donde podemos encontrar ese lugar seguro y fijaros que hasta aquí Yadá, Génesis 4.1, Yadá está en contraposición de cuando escuchamos la historia de las hijas de Lot que entraron y que se acostaron con su padre, Génesis 19.33, si no me equivoco, no tengo los apuntes aquí, pero creo que es Génesis 19.33 y si no que alguien lo busque y me lo confirmáis en el chat, pero ahí las hijas de Lot encontraron y se acostaron con su padre y en la Biblia utiliza otra palabra que se llama Shake Up y entonces esto es el intercambio de fluidos y a mí me explota la cabeza darme cuenta de que Dios en el principio de los tiempos ya separó el buen sexo, ese sexo íntimo, ese sexo que está basado en conocerse, en explorar a la otra persona, en estar íntimamente conectados y lo que es una eyaculación dentro de otro cuerpo.